Con el objetivo de reducir vulnerabilidades en los habitantes guatemaltecos y aumentar la adaptación al cambio climático, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, junto a personeros del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala y representantes de las organizaciones locales, firmaron hoy 10 acuerdos de subsidio que incluye la implementación de 18 proyectos en medio ambiente, esto para mejorar los ecosistemas, restaurando y reconstruyendo sus características originales, por medio de prácticas agroforestales y silvopastoriles. En su primera fase se invertirán 10 millones 514 mil quetzales, lo que beneficiará de manera directa 7 mil 500 personas y 42 mil de manera indirecta. Habitantes de 12 municipios de Sololá y Xuchitepeque serán los favorecidos. En Sololá son 7 municipios, estamos hablando de Santa Catarina de Ixtahuacán, Nahualá, Santa Lucía de Ixtatlán, San Juan de la Laguna, Santa Clara de la Laguna, Santa María de la Visitación y una parte de Santiago de Ixtatlán. En la parte de Xuchitepeque tenemos 5 municipios, Santo Tomás de la Unión, San Pablo de Tocotilas, San Antonio de Xuchitepeque, Chicacao y Santa Bárbara. Por su parte, Edwin Pérez, viceministro financiero del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, indicó que es gratificante tener este tipo de subvenciones, porque así debe trabajarse, llegando a los lugares donde se requieren o se necesitan. Yo creo que cada uno de estos programas y proyectos son de beneficio, son de utilidad para el país y cada una de las organizaciones y los terceros o los finales quienes ejecutan los proyectos de veras deben hacerlo con todo ese amor, con toda esa educación que el país necesita. El proyecto está siendo ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala y financiado por Adaptation Fund. Con estos proyectos se espera mejorar la calidad de vida y la resiliencia de la población dentro del contexto de la adaptación al cambio climático. Reportó para DSEAR TV, Gustavo García.